Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Paulina. 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 En ruso, Paulina. Me llaman Paulina, Argentina. En ruso, en ruso. Y ahora se va a decir, ya te vale blue. Ya te vale blue. Ya te vale blue. Sí, ya te vale blue. Paulina, te hago una pregunta. ¿Dónde naciste? Yo nací en Rusia. Y mi familia me llevó a Canadá cuando tenía 13 años. ¿Y hace cuánto viniste para acá? Hace medio año. ¿Medio? ¿Por qué hablas también castellano? Porque honestamente hablo cuatro idiomas en mi cuarto. Y me encanta. ¿Qué idiomas hablas? Lo aprendí en el último año. Yo hablo ruso, inglés, francés y español. Lo aprendiste en el último año, dices. Ah, ¿no más yo? Sí. ¿No me voy a traer a hablar también? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú estás muy bien? ¿Y me hablas francés también? No, no, no. ¿Se lo comprende más, se lo comprende más? Yo hablo un poco de francés canadien. Oh, wow. Yo hablo francés como si, como ça. Como si, como ça. No, no, no. Wow. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿No se lo hacen? ¿No se lo hacen? No, este. Perdón. No se lo hacen. Japonés. La verdad es que es un plato japonés. Le dije, venía mi equipo. Traducí, traducí. Wow, bueno, acá todos hablamos idiomas. Yo hablo santiagueño. Sí, claro. El tío Lalo, el tío Lalo. Acá está el tío Lalo. Como el tío Lalo. Bueno, empiece Montaner. No, no, yo te lo haré. Es un plato de yo porque no me di vuelta, pero la verdad es que me gustó lo que hiciste. Gracias. Pero no me daba ganas de pelear con todos. Ay, ¿por eso? Sí, no, no. Quiero paz. Qué bueno saber eso, por lo menos. Oye. Cuando estás adentro. ¿Cuántos años le preguntamos? Ya, no, pero lo que nos quedamos es, ella, tú vives en Argentina ahora o dónde vives. Yo vivo en Córdoba. Estoy con mi mejor amiga. ¿Cómo llegaste a Córdoba? O sea, que sí vamos a hablar con ese idioma. Bueno, perdón, ¿a qué pregunta responde primero? ¿Por qué? Estamos un poco excitados. ¿Por qué llegué a Córdoba? Porque en un momento, cuando estaba viviendo en Canadá, durante la pandemia, me cansé mucho de la vida fría. Me cansé, estaba trabajando un montón y fui a México. En México conocí a un montón de argentinos. Y, aparte, pasé la mayoría de mi vida bastante sola, luchando por la oportunidad de cantar, en realidad, porque mi familia... Mi familia... ¡Eso es Córdobés! ¡Salió! ¡Es Córdobés! Está emocionante. Pero mi familia no me apoyaban, pero eran muy, como son rusos, son muy exigentes. Me esforzaron a estudiar, tener una buena educación. Y yo tenía que mostrar a mi papá, que es muy empresario, que yo quiero hacer esto. Nos encantaría poder tenerte en nuestro equipo. Me parece que tienes muchísimo para ofrecer. Gracias. Y creo que lo que hay es que cantar y seguir cantando y que la gente siga conociendo tu voz. Y nos encantaría que sea aquí, en el equipo Mau y Ricky. Gracias, súper lindo lo que dijiste. Muchas gracias. Yo te podré pedir un pedacito de otra canción. ¿Y cantes? Algo ruso, porque es mi... Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No se ha cantado en ruso? Esa no está. Agárrala, agárrala. ¿Qué llano? No sé. Eso estuvo increíble. Ya has cantado los ingredientes como para que... Muero por vos. Muero por vos. Por favor, venía a mi equipo. Por favor. Enseñame ruso, chino. Les voy a dar la palabra a Montaner. Aquí el viejito no habla, ¿no? No. Sí. Vengamos lo último. ¿De último? Yo, sinceramente, valoro, sobre todo, tu valentía. Yo te voy a explicar por qué. Eres una extraordinaria cantante. Se nota que tienes mucha luz interior. Gracias. Tu país está atravesando un momento que está dividiendo la historia. Yo siento que tú eres una persona genuina y que la música te da el derecho de poder levantar la mano en señal de libertad. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo.